Y por eso lo hice, hija. Porque no quiero que vuelvas a hablar con él nunca más. A ver, mamá, pero ¿por qué no? Espérate, yo lo quiero muchísimo. Pues vas a tener que olvidarte de él. Porque esa familia no va a volver a estar cerca de nosotros nunca más. A ver, mamá, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Mira, mi amor, no te puedo explicar ahorita, ¿sí? Lo único que te puedo decir es que esa mujer hizo algo muy malo y casi destruye nuestra familia. Pero mi madrina... No, no, no le digas, madrina. Esa señora no es nada tuyo, hija. ¿Te quedó claro? Qué bueno que me explicaste estos ejercicios porque la verdad no les entiendo nada. Sí, yo también al principio tampoco le entendía nada, pero ya después me volvió un buenazo. Sí, la verdad, sí. Neta que te entiendo mejor a ti que a la maestra. Gonzalo. Ya tienes que irte. ¿Ya llegó mi mamá? Apenas me dijo que iba a venir por mí. Será mejor que la esperes allá abajo. No, pa. Que se quede aquí mientras llega mi madrina. No, Bea. Además, tú tienes que hacer tu maleta porque nos vamos a ir a la casa de Cuernavaca, ¿ok? ¿Y eso? A ver, ya basta los dos. Dejen de estar preguntando tantas cosas y háganme caso. Vámonos. Después nos vemos, Bea. Espérame aquí, por favor. ¡Eriberto! ¡Eriberto! Voy. Dígame usted, señor. Oye, ¿te quedas aquí con Gonzalo esperando que su mamá llegue? Sí, como usted diga. Por favor, bajo ningún motivo dejes que la señora Nora entre a esta casa. ¿Lo entendiste? Ok. De acuerdo. Gonzalo. Aquí puedes esperar a tu mamá. Lo siento. No es necesario que toque la puerta a su hijo. Ya está listo. Súbete al coche, Gonzalo. Con permiso. No puede pasar. Discúlpeme, son órdenes de don Federico. Que venga él y me lo diga. Quítate. Quítate. Ya le dije que no puede pasar. Suéltame aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya le dije que no puede pasar. ¿Qué te pasa? Discúlpeme. ¿Estás bien, mamá? ¿Por qué lo te dejaron pasar? No. No, no, no. Estoy bien, hijo. Súbete, que no se te olvide cómo me acaban de humillar. Vámonos. Hola, papá. Ya llegamos. Sí, hijo. Ven. Ven, dame un abrazo. Ven. Ven acá. ¿Me puedo ir a mi cuarto? Sí, claro, hijo. Agradece que nuestro hijo está aquí porque si no... ¿Sino qué? ¿Qué? ¿Hasta pegar? Tú nunca me pegarías. Nunca me has pegado. No lo haría porque yo no soy un cobarde. Pero mañana, cuando Gonzalo no esté aquí, esté en la escuela, tú y yo vamos a hablar definitivamente. ¿Estamos? Como quieras. De todas maneras, cada vez te soporto menos. Perdón que no me despedí de ti, Bea, pero ya viste cómo se puso tu papá. Sí, lo sé. Mi papá se ha estado portando muy extraño. Y Heriberto también se pasó de lanza tratando así a mi mamá. ¿Qué le pasa? Le voy a decir a Heriberto que no lo vuelva a hacer. Y a mi papá le voy a decir que lo regañe. Yo escuché que fue tu papá quien le dijo que no la dejara pasar. Perdóname, Gonzalo. La verdad es que no sé por qué mi papá se está portando así. No. Tú no tienes la culpa de nada. Son nuestros papás los que están súper raros. Pero no por eso voy a dejar de verte. Por supuesto que no. Yo te quiero mucho y lo sabes. Yo también te quiero mucho. Mucho. Tenemos que convencer a nuestros papás para que ya nos estén peleando. Y si no quieren, nosotros nos seguiremos viendo y ya. No importa si tengo que escaparme. Yo haré lo mismo, Gonzalo. Nosotros vamos a estar juntos siempre. Siempre. Me habló a mi secretaria y me dijo que Gilberto fue muy enojado en mi oficina. Supongo que le contaste lo que pasó entre Norello. Yo solamente fui a quitarle la venda de los ojos porque sabía que tú no le ibas a decir la verdad. No lo hice. Porque es lo mejor, ¿ok? Tú sabes que lo que pasó entre nosotros fue un error. No tenías por qué comentárselo a todo el mundo. Eso es lo que tú crees. Porque no eres honesto, Federico. Pero a mí sí me gusta hablar con la verdad. Mira, ¿sabes qué? Te exijo que me dejas... Sí, que me dejas observar esto a mí. Tú no estás en posición de exigirme absolutamente nada. Ok. Pero si estoy en posición para decidir qué es lo mejor para esta familia, ¿verdad? Así que hoy mismo nos vamos a la casa de Cuernavaca hasta que todo esto se solucione. Mi hija y yo no nos vamos a ir a ninguna parte. Nosotros no tenemos nada que esconder. Es que me enoja mucho porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que hagan nuestros papás. ¿Con quién hablas? ¿Qué te pasa, mamá? Estaba hablando con Gonzalo. Lo sé. Y por eso lo hice, hija. Porque no quiero que vuelvas a hablar con él nunca más. A ver, mamá, pero ¿por qué no? Espérate, yo lo quiero muchísimo. Pues vas a tener que olvidarte de él porque esa familia no va a volver a estar cerca de nosotros nunca más. A ver, mamá, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada. A ver, mírame, amor. No te puedo explicar ahorita, ¿sí? Lo único que te puedo decir es que esa mujer hizo algo muy malo y que así destruye nuestra familia. Pero mi madrina... No, no, no le digas, madrina. Esa señora no es nada tuyo, hija. ¿Te quedó claro? No, 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 no. No, 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 no. De mi esposo y tu mujer son amantes. No hay duda, Gilberto. ¿Quién será esta hora, eh? ¿Quién es? Es Gilberto. ¿Gilberto? Ay, Dios mío. Voy a hablar con él. No, 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 deja que toque y que se canse y que se vaya a su casa. Tú no lo conoces, no se va a ir de aquí hasta que me vea, ¿me entiendes? Creo que... Bueno, creo que puedo calmarlo. Eso es lo mejor para todos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Ele Hico! ¡Ábrete, Ele Hico! Es el señor Gilberto. ¡Ele Hico! Déjalo pasar y déjenos solos. Por favor. Gracias. Tenemos que hablar. Lo sé. No fuiste capaz de meterte con mi mujer. Igual que yo sé que hice mal, ¿OK? Pero fue algo que se fue dando y Nora no dejaba de marcarme. ¿Y nunca pensaste que me estabas traicionando? Perdóname, Silberto. ¿Y me decías hermano? ¿Me decías hermano mientras te revolcabas con mi mujer? Mira, estás tomado y creo que mejor platicamos otro día si no se puede. ¡No! Hablamos ahorita. Gilberto, por favor. ¡No! ¡No! ¡No!